Veo a un bebé que está a punto de saltar a la piscina Y yo tengo que verlo porque Algo bueno, algo gracioso va a suceder ¡Mamá, mira! ¡Oye, mamá! ¿Qué? A ver ¡Mírame como yo! ¡Mírame como yo! ¡Bien, guatón! ¿Te ahogaste, Lu? ¿Te ahogaste, Lu? ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mira! ¿Lu, te ahogaste? Espera, que va a la luz otra vez ¡Epa! ¡Vámonos, Recio! ¡Lucía, otra vez! ¡Lucía, estás borracha, mija! ¡Venga, otra! ¡Va! ¡Joder, el pañal lo trae ahí! ¡En las últimas! ¿Es una cucaracha? ¡A la mierda! ¡No se suelta, tú! ¡Esta es la mierda! ¡Tía puta, no se suelta! ¡No se suelta! ¡No se suelta! ¡El Six Flags, ¿no? ¡Para ella! ¡Increíble! ¿Va a pasar algo? ¡Pero qué cojones está pasando! ¡No se suelta, eh! ¡No, no! ¡Suelta el abrazo! ¡No se suelta! ¡Que me dejes subir en la moto! ¡A ver, dices que soy un bestia y un bruto, ¿no? ¡Yo no puedo permitir que alguien así te lleve a casa! Y lo hago por ti, ¿eh? Mañana te arrepentirás de no haber sido coherente Pobrecito ¿Cómo decirle a tu amiga que deje de intentarlo con su ex? ¡Basta! ¡No jodas! ¡Dios mío! ¡Basta! ¡No jodas! ¡A la mierda! Es que ¿cómo no te va a hechizar? ¿Cómo no te va a hechizar ese bro? ¿Eso es esto? ¡Hola Milo! ¡Gracias por ser mi ayudante hoy! ¡No he hecho este lado! ¡Oh Dios mío! Porque siempre está en la pared ¡Esto es un quitapelos! ¡Hasta! Y siempre he intentado hoover esto ¡Claramente no esta mierda! ¡A la mierda! ¡Sí! ¡El hoover saca de algún lado! ¡Holy f***! ¡Dios! ¿Pero cuánto pelo hay ahí? ¡Está diciendo a la verga me va a quedar calvo! ¡El Milo está diciendo! ¡A la verga me estoy quedando calvo gente! ¡The f***! ¡El último en llegar! ¡Paga la comida! Ok ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! ¡Oh! ¡Sigue! 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué mierda ha hecho? Yo aguantando las ganas de decir el chiste más racista y homofóbico jamás he escuchado enfrente de las personas que no tienen el mismo humor ¡Jajajaja! ¡Hostia! Es que no me junto con gente que no tiene el mismo humor que yo ¡Qué mierda es esto! ¿Hola? ¡Qué bendición! ¿Pero qué coño es esto? ¡Otro! ¡Hala! ¡Otra media hora gritando! Y la tía así ¿no? De que No le dispares más veces por favor que se tira una vida ¡Gritando! ¡No! ¡Joder! Por favor ya no le dispares más Por favor ya ¡No! ¡No! ¡A la cara! ¡Qué mierda acabo de ver! Cuidado con la bomba nuclear gente Cuidado ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es lo que what's gonna happen! ¡Oh! The plug wasn't going in ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bendición! No como era ¡Diamante! ¡Pal Free Fire! Hala. 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 Estoy en el ghetto. Soy yo pasando por Tamaulipas, tú. Soy literal yo. Estoy en el ghetto. Yo cuando pase por Ecatepec, estoy en Ecatepec. Rata-ta-ta. Rata-ta-ta. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡MIGUEL! Ok. ¿Era esa cosa? ¿Era un perro? Pop, tu novio te quiere enseñar en baile y se descansa solo. Yo guardo así. Y cambio así. Ajá, yo hago así. Bien. Tenés que ir atrasada. Bueno, empezamos. Ahora, ¿qué? Lo piensa. Bien. Dale. Ya lo estaba haciendo mal. ¡Ay, no voy a arreglar! ¡Qué mierda! ¿Qué soy yo intentando hacer TikToks, literalmente? Cariño, voy a probar las tostas gustas que compraste el otro día. Broma del gemido a mi marido. Buena. ¿En serio, Dios? ¡Qué bendición! Yo también me estoy ahogando. Me ahogo Me ahogando Pintamos toda la casa Y sin dejar que en una sola gota de pintura Que no sea Hermosa ¿Qué es este? No lo voy a hacer Es un tutorial para que lo hagan, no lo voy a hacer No tengo manteca ¿Y si le pongo margarina? Y bueno Los videos con manteca de mi queridito No se dio cuenta No se dio cuenta Jaja, lo bueno que me hizo mi noche ¿Qué número es este? Uno Siéntete bien ¿Qué número es este? Cuatro ¿Y juntos? Por siempre Por siempre Hay una serpiente en mi boca, boss Se ve bien jodido el Lorenzo A Lorenzo lo acaban de cagar ¿Qué quieres que te cargue? Lorenzo te vas a caer Lorenzo ¡Pum! Ala 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 Puto Lorenzo parece megamente Tú Ya se te va a quitar las ganas de saltar, ¿verdad? Vomita No llores, no llores Ah, pensaba que iba a vomitar Que frentota tiene el cabrón, eh May, un saludo a Kerry May May, buena vida May De parte de BB7 Un saludo, bro Ahí Desde Guanacaste A Kerry Copene ¡Kerry Copene! Un saludito enorme Se me levanta Dice que se le levanta Y tiene que estar tocándoselo Bueno, son problemas que... ¿Pero de qué está hablando? Rubius, a veces... ¿Pero de qué está hablando? Tienes que tocar un poco Eh, Rubius, te contesto Sí, esta parte de arriba Eh... Espera, pongo esto así Ahí está Joder, como tengo el pelo, chaval Madre mía Esta parte, ¿lo ves? No es cinta adhesiva realmente Es como una cosa que compré en Amazon Que te enseño lo que es Esto se levantaba Y se iba a tomar por culo Todo el mundo que tiene estos cascos Le pasa lo mismo No me pasa Mira, mira 15 dólares 15 dólares en Amazon Ya está ¿Dónde está el problema? No sé dónde está No hay problema No hay problema